Tras la indignación que causó la sentencia en contra de Roxana, la joven que mató al hombre que abusó sexualmente de ella, que la amenazó de muerte, la jueza le dijo que se había pasado, que había usado demasiado, que se había excedido en el uso legítimo de la fuerza. La jueza dijo seis años de cárcel, causó indignación. Hoy estuvimos con Roxana, que con apenas 14 años llegó al Estado de México para vender papas fritas y jamás imaginó que tras defenderse de su violador sería ella, quien terminaría en la cárcel. Son imágenes de lo ocurrido el 7 de mayo de 2021, cuando Roxana fue violada y agredida en su propio hogar por un hombre identificado como Sinaí N, a quien ese día ella dio asilo y a quien luego mató en defensa propia. Ese día se me acabó, se me acabó la vida. Me han pasado tantas cosas aquí en el Estado de México, que fue donde yo vine a vivir todas estas cosas, todas estas injusticias y demás, por querer comer todos los días. Estaba en busca de mejores oportunidades. Se estableció en Nezahualcóyotl, donde su meta era poner un puesto de papas, pues su última empleadora la enseñó a prepararlas. Estaban mis ideas, pues tal vez, y sí, solo platicaba a la persona que me había empleado, de querer poner un puestecillo, ¿no? Y yo había comprado, pues, un caso. Estaba empezando a comprar las cosas para hacerlo realidad. La agresión se cometió en un cuarto rentado en la azotea de una vivienda. Ese día nadie escuchó el ataque del que ella era víctima, y ahora está a la espera de saber si cumplirá la sentencia de más de seis años de cárcel, que este lunes recibió por homicidio con exceso de legítima defensa. También tendrá que pagar una multa de más de 200 mil pesos como reparación del daño a la familia de quien fuera su agresor. Es muy doloroso para mí esta situación. No quisiera quedarme sin justicia, que ese sea el precio por defendernos, por defender nuestras vidas y no estar tres metros bajo tierra y seguir respirando, pero seguir respirando en donde una cárcel. ¡A Rosana por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! Rosana seguirá en libertadas a agotar el último recurso legal que le permita demostrar su inocencia. Hoy estudia podología y sueña con poner un consultorio para mantener a su pequeño hijo de seis años. Desde el Estado de México, para su cena a las 10, Suleima García. Le pido perdón a mi familia por esta situación, por este momento. Nunca he sido una carga para mi familia. Roxana tiene apenas 23 años. Defenderse de su agresor le puede costar su libertad.